Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta a McGregor contra Poirier Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, dale ya si crees que McGregor vencerá a Poirier Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cuál de estos dos boxeadores, si McGregor o Poirier, cuál de estos dos es tu favorito Y también por qué no, comenta desde qué ciudad o país es que lo apoyas Les estaré dando like a todos sus comentarios y también si comentan, les estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos, quince hasta el final de este video, les diré cómo ver esta pelea totalmente en vivo Pero antes les pido por favor, suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de la pelea entre McGregor y Poirier Así que amigo, ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete Y bueno banda, antes de pasar a los horarios a la transmisión de esta pelea Un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos peleadores Así es amigos, la muy esperada revancha entre McGregor y Poirier Finalmente tendrá lugar el día de hoy sábado Y se disputará desde el Abu Dhabi Cuando los gladiadores se suban al octágono Este sábado 23 de enero en punto de las 9pm hora del tiempo del centro de México En el combate estelar de la UFC Amigos, por un lado tenemos a McGregor De Notorious, como se hace llamar Llega esta pelea después de casi de un año sin actividad Así es amigos, Conor es el gran favorito A pesar del buen momento de Dustin Y es que como recordaremos el año pasado En tan solo unos segundos Derrotó a Donald Cerrone en 2020 McGregor parece estar en forma fenomenal Y según la mayoría de informes Está motivado Como lo ha estado desde su debut en el peso pluma McGregor predijo que ganaría esta pelea en 60 segundos Pero eso ya lo veremos más adelante Luego de la derrota de hace un año A Donald Cerrone A quien liquidó apenas en 40 segundos Y ahora contra Poirier Buscará hacerlo un mismo Por otra parte amigos tenemos a Poirier El peleador Poirier No es la primera vez que se ve las caras con McGregor La última vez que pelearon Fue hace más de 6 años En el UFC 178 Terminó por perder Pero ahora ha mejorado bastante Y sin duda será un rival bastante difícil Para McGregor Y bueno amigos Dicho todo esto La pelea entre McGregor y Poirier Correspondiente a la UFC 278 Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de En México Se verá por el canal de ESPN Y también por Foxation A las 9pm En Estados Unidos Dará inicio a las 7pm Hora del Pacífico Y a las 10pm Hora del Este Y va por la señal de ESPN Y también va por la señal de Dustin TV O bien si no cuentas con estos servicios Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks Hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no le despegas tu buen like y comentar Y nos vemos en un próximo video